Muy interesante para intentar, para intentar ensoñar. Recuerden, los que no han ensoñado, traten de verse las manos en esta misma noche. Insístanlo. No es tan importante, digamos, lo pintoresco del sueño y lo lleno de cosas que está en el sueño, como el acto de voluntad que implica verse las manos o cualquier otro elemento que ustedes escojan. Inténtenlo. Eso va a ser un par de aguas en la vida. Y que ya saben ensoñar, a ver si nos vemos al rato. Ajá, sí. Es también una invitación para el sueño. También recordar que fue el solsticio de invierno en las 5.12 de la mañana. Entonces, se inicia esta lucha que está dando ahí el sol para... Dicen que al rato a las 5.12. No, ya fue al buen día. Ok, ya. Correcto. Ya tenemos muchas horas ahí de que fue. Ya el solsticio. Este, y también lo que 19 horas, ya, vaya, de que ya fue el solsticio de invierno. De hecho, el solsticio astronómico moderno, porque desde otros puntos de vista, sobre todo de los antiguos, apenas ahora empieza y va a estar hasta el 24. Ajá. Y si seguimos vivos, y pues con esa actitud, ¿no? Cada día que, cada noche que seguimos vivos, pues tenemos que festejarlo y aprovechar el tiempo, ¿no? Trabajar, estudiar y dar lo mejor de nosotros a, con nosotros mismos y con nuestros seres cercanos y también los lejanos, ¿no? Así es. Como dato curioso, este primer día después del fin del mundo, es un trece lluvia que aspecta principalmente fertilidad. Sí. Está bien. Trece lluvia, primer día después del fin del mundo, está bien. ¿Mañana va a ser qué día? Este, primero, uno Xochitl, un tercer año de Xochitl, le empieza. Mañana va a ser uno Flor o uno How, es un buen día. Este, bueno, mañana a partir de las 12 de mañana, ¿no? De las 12 de mañana, sí. Va a ser un buen día para todo lo relativo al espíritu, a la introspección, a la meditación y cosas así, a la práctica. Este, de todas maneras, todos los días son buenos para intentar el ensueño porque el intento no tiene, no tiene fecha de ponerse. Sí, sí, pues muy bien, Frank, pues igual con esto, este, si quieres, pues terminamos para que, este, puedas descansar y también la cita, ¿no? Que nos vemos en el ensueño. Cómo no. Entonces, hasta la vista, nos vemos al rato. Ajá, sí, este, te mandamos un abrazo. Cómo no, un abrazo a todos suerte, amigo. Juan Carlos, este, te mandamos también un abrazote, muchas gracias. Gracias, gracias a... No, gracias a ustedes, igualmente. Cómo no. Ya mañana platicamos. Gracias a todos ustedes, este, los despido. Jonathan Valdez y Vicente. Ajá, sí, igual les dejamos, este, un video para concluir con el ciclo. Este, y, pues ahí están al pendiente que, este, aquí a través de la señal del canal Toltecayo, está este espacio Toltequidad. Así que, este, pues ahí, dejamos el video, nos despedimos, Frank, y hasta la próxima. Gracias también. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Gracias, hasta luego.